Oración para desatar las bendiciones empezando el año nuevo. Rézala por siete días seguidos y te vas a sorprender de los resultados tan rápidos y maravillosos que da. Padre, en el nombre de Jesús quiero adorarte reconociendo tu grandeza y poder declarando que eres mi Señor. Entregándote por completo mi vida, mi familia, mi trabajo, mis pertenencias y todo mi ser para estar bajo las sombras de tus alas. En acuerdo con tu palabra y tus promesas, declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo. Que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo y me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer. Abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida. Decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente. Cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminoso y de temor. Establezco que mi mente estará libre, limpia y con una fe creciente y fuerte. Ato la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico. Le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y la sanidad que Dios estableció en su plan perfecto para bien y para mí. Resisto y ato toda creencia religiosa de esclavitud económica, pobreza y escasez para desatar la abundancia. Declaro que eres mi proveedor y suplirás mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. Abro mi mente a la fe expansiva, a la visión amplia y creativa de Dios. Recibo en mi mente todo lo bueno, lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí. Cierro la puerta a la mediocridad, la maldición y a la ignorancia para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino. Proclamo que los ángeles de Dios estarán a disposición mía y de mi familia, para protegernos de todo accidente, contratiempo, pérdida, estafa, robo y opresión en la mente y corazón. Te pedimos que limpies nuestra conciencia, nuestro corazón y todo nuestro ser con la preciosa sangre de Jesús. Purifica también nuestras lenguas para que salgan solo palabras de vida, bendición, éxito, salud y prosperidad. Te adoramos Dios Todopoderosa porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin y veremos tu gloria y será nuestra boca llena de risa y alabanza, para que muchos crean y puedan ver la manifestación de tus hijos. Puedes hacer una petición especial en este momento. Pídela de todo corazón y creyendo y con la fe de que Dios hará realidad lo que le estés pidiendo. Ahora decreta Declaro que la mano de Dios está sobre mí, que su Espíritu Santo me sana, me restaura y me levanta. Él multiplica mis fuerzas y me llena de vida. Hoy estoy sano, libre y bendecido. Recibo el regalo de la sanidad. Declaro que Dios me proveerá, prosperaré en todo lo que emprenda. Los jardines de mis finanzas florecerán y seré bendecido en cada área de mi vida. La voluntad de Dios se cumplirá en mi vida y el Señor tomará en cuenta las peticiones de mi corazón. Declaro que mi familia está protegida, bendecida y prosperada por el Dios del cielo. Que vienen grandes cosas para nosotros y que la misericordia de nuestro Señor nos alcanza a cada uno. Toda mi familia y toda mi casa será llena de la gloria de Dios y de Jesús, que es el centro de nuestra vida. Declaro que ha llegado mi tiempo, es mi momento de conquistar mis metas. Avanzaré y no retrocederé, ganaré y no perderé. Porque el Dios Todopoderoso está conmigo, mi victoria y mi bendición están garantizadas. Declaro la gracia, el favor, las bendiciones abundantes de Dios sobre mi vida y sobre mi familia. Dios me sorprenderá, las puertas cerradas se abrirán, Cosas maravillosas me sucederán y buenas noticias llegarán a mi vida. Hago mía la palabra del Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo esto te lo pedimos con fe, Señor, sabiendo que lo cumplirás. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así sea. Puedes realizar esta oración en cualquier época del año, pero se recomienda hacerla a principios de año nuevo para que se abran las puertas y se desaten las bendiciones y tengas un año lleno de muchos éxitos.